¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la pista mexicana del Autódromo Hermano Rodríguez porque el Autódromo Hermano Rodríguez podría unirse al calendario de MotoGP bueno, la pista mexicana está interesada en acoger una carrera de la disciplina, de la máxima disciplina de motociclismo para el próximo año, la temporada 2019 y bueno, recordemos que después del regreso del circuito Hermano Rodríguez al calendario de Fórmula 1 de la temporada 2015 una delegación de la FIM encabezada por Franco Uncini realizó una visita al circuito mexicano a principios del año 2017 para evaluarlo con el objetivo de celebrar una carrera del MotoGP bueno, y como sabemos, el calendario de MotoGP para la próxima temporada podría aumentar su cantidad de citas y como sabemos, la pista del Hermano Rodríguez estaría interesada en acoger una prueba de la máxima categoría del motociclismo mundial según como dice el medio online motorsport.com y bueno, y otros candidatos futuros para organizar eventos relacionados con el MotoGP son Kazajstán que está construyendo un nuevo circuito y los Emiratos Árabes Unidos como parte de los posibles planes para albergar una carrera en el centro de la ciudad y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao